Está iniciando el programa de radio de calle FM, recuerden llamarnos al 2278-8979, hoy tenemos un programa especial, tengo de invitadas e invitados a varias organizaciones que trabajan en la prevención de la violencia y esto por una alianza que está realizando FATCANIC, es la Fundación para la Autonomía y el Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua, con la campaña Cambia Ahora, Solo Hazlo, que no solamente se encuentra en la Costa Caribe, sino también acá en el Pacífico y que trabaja diferentes temáticas, entre ellas, abuso sexual, el tema de las masculinidades como responsabilidad paterna, la violencia en el noviazgo, los homicidios, bueno, en fin, entre ellas, Quinchobarilete, Capri, FATCANIC, otras organizaciones como Cantera, Sin Mujer, Amifanic, que también trabaja en la prevención de la violencia, además de Puntos de Encuentro, que es la productora que hace de calle FM. Vamos a hacer un viaje audiovisual, así que no se lo pueden perder, veamos. Esta campaña para difundir mensajes de mantenerse alejados de las drogas y permanecer en la escuela servirá como un ejemplo positivo de cómo los jóvenes pueden ser agentes de cambio en sus comunidades. Todos tenemos un papel que jugar para lograr cambios positivos en Nicaragua. Podemos cambiar ahora. Háganoslo. Muchísimas gracias. Este programa es una excelente oportunidad apoyado por el pueblo y gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para apoyar a nuestra juventud a tener mayores posibilidades de alcanzar el éxito. Seguimos entonces con el programa de radio de calle FM. Ustedes saben que cada vez estamos hablando sobre la violencia psicológica y otra organización que trabaja sobre esta temática es Quinchobarilete. Vamos a conocer al valiente Osman hasta Quinchobarilete para ver qué nos fue. La violencia psicológica es cuando un amigo viene o un adulto trata de violentar su derecho a los niños. Bueno, esto lo podemos prevenir ya dando charlas de reflexión a las comunidades para que esto se prevenga. El objetivo de la ley es velar porque se cumplan los derechos no solo de las mujeres sino de la familia en general porque la ley protege a la mujer y a la familia. Ya vivimos un poco más tranquilos a la raíz de trabajar con Quinchobarilete. Tenemos otros casos que niñas que las andaban usando en los semáforos por andar limpiando los carros la gente les ofrecía dinero, los varones, y les tocaban sus cuerpos. Pero hoy en día esos niños están acogidos a Quinchobarilete y no se paró eso. Es una forma de concientizar, una forma de hacerle ver a la madre, hacerle ver al hijo, que tenemos derechos, tenemos deberes y debemos cumplirlos para vivir en una comunidad. Tenemos 300 líderes comunitarios que son estas personas las que captan a niños y niñas que han sido víctimas o están en riesgo de violencia. Hemos llegado con ferias comunitarias, ferias para el cambio de comportamiento, donde se invita a toda la comunidad que participe, se invita a la policía, se invita a las organizaciones socias, a los ministerios. Entonces se ha reducido bastante la violencia porque los chavalos y chavalas están siendo integrados en procesos de reflexión. ¡Que viva Quinchobarilete, el infantil de mi ciudad! Seguimos entonces con DecaiFM 6971 para que envíen su mensaje de texto. Iba a propósito de mensaje de texto nos llegó por acá. Hola gente, ¿cómo van? Qué bonito programa el que están realizando. Soy Laura de Ciudad Sandino y mi problema es que no tengo cómo mantener a mis hijos e hijas y por eso a veces aguanto el maltrato de mi esposo, ¿cómo hago? A propósito de este mensaje Laura, quiero contarte que CECIM trabaja con el empoderamiento económico de las mujeres y la prevención de violencia. Para que vos vayas en Ciudad Sandino a conocer más y también para que vos puedas tener ayuda, conozcamos entonces el trabajo de CECIM. Veamos. Viene de una autoestima baja y ahora mi autoestima ha elevado. Y le doy gracias a todos. Y así como he sufrido yo violencia, otras mujeres están en este mundo. Y así es que estas mujeres que ya saben esas capacitaciones ayuden a otras que están en este mundo de violencia. La mayoría de ellas hoy por hoy trabaja y ella dice que ellas se sienten orgullosas. Además, como les digo yo, la visutería es un mundo que nunca pasa de moda. En el mercadito de acá de Ciudad Sandino tengo otra alumna que ya ha puesto su negocio ahí y con ese negocio ya hoy se paga una carrera en la universidad. Nosotras las mujeres amas de casa, venimos haciendo esto para mientras llegue el día de pago de nuestro esposo y así comprar y hacerle este feliz a nuestros hijos cuando ellos lo pidan. Porque a veces no tenemos nosotros pues. Entonces con esto pues me siento agradecida con ustedes porque he aprendido un poco y puedo salir adelante y mostrarle a mis hijos que si yo les puedo dar. No somos dependientes de un hombre porque no nacimos de él, nacimos de una mujer. Y tenemos la capacidad de salir adelante. Luchar como mujeres que somos porque recordemos que toda madre tiene hijos detrás que la van a seguir y que ella es un ejemplo para ellos. Con el amor no hay temor, entonces este mensaje se le lleva a la mujer para que ella logre salir dentro del hogar en el que está ella aferrada. Queremos a nuestros hijos y queremos a nuestra familia, pero también tenemos derecho a nosotras mismas, a pensar en nosotras, que somos y debemos ser mujeres realizadas. Dile que viste este video y que en este video nosotras hemos salido adelante y por eso te invitamos a que tú también vengas a este lugar porque unidas somos más que vencedoras. . 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 usado de la palabra para negar la verdad y nuestro dolor hasta cuando llegará ese día o la ocasión de aprender a compartir también nuestro dolor yo tuve una infancia muy triste desde los 4 años hasta los 12 años fui a USA traté de enterrar todo lo que yo había vivido en mi niñez como un capítulo borrado en mi mente y aquí en los talleres he aprendido a que cuando uno habla uno va superando todo lo que ha pasado yo pasé una situación bien difícil cuando perdí mi vista pero aquí estoy estoy saliendo adelante y si se puede entonces no es una es una terapia para ambas ella y yo es bonito trabajar con ella es bonito saber de que estoy compartiendo con ellas el oficio que yo aprendí un día y sé que ellas van a salir adelante si yo antes yo sentía que mi casa era una cárcel ahora no ahora yo siento como que es un palacio sí porque este no recibo esa ese maltrato que recibía antes bueno chicos y chicas van nuestros micrófonos hacia así mujer donde se trabajan con derechos y prevención de la violencia hacia la mujer si mujer es un centro de referencia nacional desde todo el punto de vista no porque porque además dentro de todas las actividades que nosotras desarrollamos también desarrollamos una actividad que es muy importante como es el monitoreo y la investigación que sustenta la situación que de violencia que viven las mujeres la próxima semana vamos a trabajar violencia en el noviazgo que ustedes van al centro de documentación y miran que vídeos tenemos ahí que les pueda servir por todas estas razones es que si mujer decidió formar parte de esta alianza no de esta coordinación de organizaciones que ha venido dirigiendo patanil cambia ahora solo hazlo porque el tema fundamental es el de la violencia es desde tu autonomía que vos te vas a tomar la decisión de en qué momento o cuando ya estás preparado preparado para tomar el siguiente paso y poder ir avanzando hacia la ruptura de ese proceso de esa de esa situación de violencia en la que vivimos vamos a conocer ahora el trabajo de amifánic otra organización que es parte de la alianza de organizaciones que trabajan la campaña cambia ahora solo hazlo ellas brindan atención social seguimiento legal promotoría en fin que les puedo decir mejor que lo digan ellas vean durante su fundación de amifanía ha venido trabajando en los territorios incidiendo sobre la problemática de violencia intrafamiliar y sexual ha venido trabajando con un grupo de mujeres es que se han venido capacitando mujeres que se han salido de la violencia mujeres con experiencia hemos incidido en el territorio en todo el municipio hemos empoderado en talleres hemos realizado charlas comunitarias principalmente en los territorios porque las promotoras que tenemos que son 50 ellas han pasado un proceso de aprendizaje un proceso de capacitación y después ellas en su territorio se van a multiplicar esa temática para conocer más de ellas nos vamos a trasladar entonces a ciudad sandino al foro audiovisual que esté realizando amifánic veamos la mujer a pesar de todo eso siempre tratamos de seguir adelante ella rompió el cristal porque no le hay salida para entrar pero lo bueno de todo esto que logró pienso que haber logrado entrar donde ella quería me llamó mucho la atención el saber o el observar como el hombre abusaba desde el poder que tenía si bien comparándolo y así con el trabajo de las instituciones aquí en nuestro país pues hay mucho abuso de poder de parte de los hombres no tiene que haber ningún ningún obstáculo ninguna soga que nos hace hace cinco años y yo viste me ajusté con una pareja y que por miedo por temor nunca lo lo otra lo demás después nunca lo lo tenía ese miedo cuando yo comencé a venir aquí a mi fan y yo la verdad que yo no sabía de que si yo no quería tener relaciones con mi marido era un maltrato y aquí aprendí que era un maltrato nosotros las promotoras somos las que estamos más en la comunidad y nos damos cuenta más de la situación que está pasando en la comunidad desplazémonos a cantera espacios donde se construye y se reconstruye en la educación popular bueno muchas gracias a todos y a todas prevenir es informar no imponerle a las personas lo que tienen que hacer soy voluntario en cantera primero capacitaciones soy más afectivo con mi mamá con mis hermanos nos llevamos súper bien no peleamos hablamos de educación popular cuando hablamos de análisis de contexto de análisis de la realidad que vivimos y de cómo transformar esa realidad es una propuesta política también verdad como convencer a padres y madres que si un niño juega con una muñeca está aprendiendo a ser papá y no se está haciendo homosexual por eso verdad porque existe todo un montaje también de ver la heterosexualidad como única manera de relación entre las personas y eso es parte de ese sistema de violencia también le damos una un trencito con los mismos años para que ella a nivel personal reflexione sobre su violencia la violencia vivida y la violencia ejercida y una vez que ellos llenan su análisis personal lo hacemos colectivo dentro de la masculinidad tradicional a los hombres se nos ha enseñado que somos racionales y no podemos expresar cariño no podemos expresar afecto no podemos expresar temor verdad entonces la parte expresiva está muy limitada de nosotros entonces a través de técnicas teatrales de técnicas danzarias trabajamos eso es que el cuerpo se destrabe pero también a través de técnicas lúdicas y con hombres es bien importante trabajar el juego porque si yo vengo y te digo mira dame un abrazo no te puede asustar pero si hago una competencia donde por como una regla secundaria del juego hay que abrazarse nos abrazamos nosotros podemos expresar alegría podemos expresar ternura podemos expresar confianza a otro hombre y eso no nos convierte en homosexuales que un gran temor arraigado de la cultura la palabra era hola cual fue la palabra que yo te dije a vos de pronto o alguien que no que no pudo expresar eso y entonces el cambio el mensaje a hola entonces esto es interesante verdad porque éste nos permite trabajar bueno y por qué no pudiste decir te quiero ah por esto por lo otro entonces ya se comienza a trabajar entonces es una manera éste no digamos suave pues pero pero es una manera de entrarle al tema verdad sin violentar demasiado a la persona verdad y llevarlo a un terreno donde él mismo se confronta con sus limitaciones autoimpuestas verdad que sus que vienen dictadas por la norma social de la masculinidad tradicional hegemónica se han preguntado que estamos haciendo nosotras y nosotros para prevenir la violencia o para cambiar así como tantas organizaciones están trabajando en la campaña cambia ahora solo hazlo que también es para la prevención de violencia hoy tengo de invitada a indiana barca que está conmigo de la organización capri capri es una organización que trabaja en barrios con personas que están en situación más vulnerable pero nuestro actuar es acompañar a organizaciones comunitarias para que ellos puedan defender y promover sus derechos humanos pero este énfasis está en la niñez creemos que desde el afecto desde el amor la comunicación el elogio hacia los niños y niñas desde edad temprana puede prevenir la violencia en edades mayores hoy estamos en un taller sobre participación infantil con líderes de grupos de interés y promoviendo el tema de la dimensión afectiva y comunicativa de la participación infantil qué cambio han visto dentro de las comunidades hay más comunicación el maltrato físico ya no se da tanto se establecieron nuevas formas de educar más desde la escucha establecimiento de normas pero también hemos visto otros cambios en la relación en que los chavalos y chavalos ustedes sabían que de calle fm es una producción de la fundación punto de encuentro bueno punto de encuentro es una organización feminista que trabaja para el cambio social que trabaja de diferente ámbito es una organización sin fines de lucro y que además trabaja para la prevención de la violencia ustedes han visto la serie de televisión contra corriente y sexto sentido también son producciones de punto de encuentro al igual que la revista la boletina esta revista que llega a diferentes mujeres del país organizada y no organizadas al igual que de calle fm que también este programa es para ustedes los chavalos y las chavalas que nos están escuchando que también hacemos un cambio en nuestras vidas es por eso que de calle sin ustedes no existe y para contarnos más de la campaña cambia ahora solo a los encuentra conmigo lestel kelly leste cómo estás vos sos parte del equipo de fat can y contame el objetivo de esta campaña el objetivo de la campaña meramente de sensibilizar y llamar a la opinión pública acerca del tema de la violencia como en la violencia estado afectando directamente a la población la campaña ha tenido un gran éxito dentro de los territorios donde se está ejecutando gracias al apoyo de la población en general de los periodistas de los estudiantes de los profesores de los líderes comunitarios y también de la alianza de las organizaciones que han venido a unirse y ser parte de este esfuerzo hemos realizado 12 documentales 6 documentales con la realidad del caribe 6 documentales con la realidad del pacífico también tenemos una serie de 84 historias de radio que fueron elaboradas en cuatro lenguas maternas tenemos el mezquito el inglés y el español estamos preparando una serie de debates escolares en el caribe ya se iniciaron en la primera fase fue un éxito estos debates escolares y queremos continuarlo en este año donde tenemos la participación de diferentes estudiantes entonces queremos volver a aplicar este mismo método en el pacífico y hemos tenido una buena aceptación por parte de los colegios donde sienten que es una iniciativa muy buena porque los estudiantes tienen la oportunidad de poder compartir todo el vivir de lo que ellos están pasando desde su comunidad también tenemos organizado una serie de comités comunales y comités municipales porque también se quiere tener la participación de la población desde su barrio donde ellos realicen una serie de actividades desde su barrio para involucrar también a los jóvenes que sean parte del cambio que queremos lograr gracias a pat canic por esta excelente experiencia de comunicación y trabajo en prevención de la violencia y a todas las organizaciones que son parte de este proceso en la campaña cambia ahora solo hazlo recuerden si queremos cambiar hay que actuar y eso también depende de nosotras y vamos a cerrar con un ejemplo de las historias que dentro de la campaña cambia ahora solo hazlo se están realizando que son diferentes documentales que se transmiten en la televisión nacional e internacional veamos chavalos y chavalas les enseño a los muchachos vamos a trabajar hombres no anden en la calle no sigan lo mismo sigan adelante por su hijo por su madre si tienen sus hijos pues que no hagan lo mismo que ellos hacen con sus hijos porque es triste sufrir tengo 19 años ya y ya estoy quemado y ya no quiero esto van a andar mejor en el camino recto, positivo porque andar en el camino negativo no te espera nada bueno ahora chambeo gracias a mi chatele y al señor porque sin mi chatele quien sabe yo ustedes venden a mañana, venden a tarde y entonces eso es lo que ustedes debieran de explicarles a ellos de que quieren salir de la vagancia quieren que los ayuden a rebelitarse y salir verdad porque si nada les deja la droga nada les deja eso la vagancia ni andar en pandillas ni andar en nada eso no deja nada solo vivía debajo en las calles fumando aquí en el barrio aquí con mis compañeros y todo pero sinceramente yo digo a todos los jóvenes que trabajo trabajo y la voluntad de él y la ganancia de seguir adelante siempre están simplemente uno tiene que romper esa barrera quitar ese velo que te dicen vos no podés, vos no servís sos una basura, sos un vago, un pandillero, te discrimina a la gente ahí estás sos un fracasado, no, nadie es fracasado sinceramente si uno tiene la voluntad y las ganas de seguir adelante uno puede romper cualquier tipo de esquemas y salir adelante y demostrar a la gente que verdaderamente si podemos cambiar con la gente no Gracias por ver el video Gracias por ver el video